Un nuevo siglo se aproxima Debemos reflexionar De la forma que tenemos Las mujeres de enamorar No basta ropa sexy Mirada en situaciones Suspiros de amor Que nerviosos los ponen Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Mucho me gusta Ese chico Y no se me va a escapar Lo invitaré a un restaurante A tomar algunos tragos Y después de algo mareado Le haré mis labios besar Si dice que no Yo insisto Le digo frases hermosas Le prometo amor eterno Y cambiarán las cosas Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Y en el siglo XXI las mujeres estarán vivas Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Eres mi sol Yo te adoro vida mía Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa No te preocupes por nada Que son damas va a invitar Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Si me gusta me lo llevo Por lograr lo vale todo Llegó la hora De tomar la iniciativa De tomar la iniciativa ¡Gosta merengue! ¡Vamos! Para el nuevo siglo soy yo ¿Qué? La que dice Vamos aquí, vamos allá Va por mí Yo te aseguro que va por mí Para el nuevo siglo soy yo La que dice Vamos aquí, vamos allá Tú tranquilo mi compa Usted tranquilo Que para el nuevo siglo soy yo Te lo dije Para el nuevo siglo soy yo La que dice Vamos aquí, vamos allá Vamos para donde vivo yo Para el nuevo siglo soy yo La que dice Vamos aquí, vamos allá Su dama viene acabando Y el mambo viene sonando ¿Y de qué manera? Mamita, pues yo no voy a entrar ahí Que son tan calientes Son carísimos ahí Tú estás loca No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eso va por mí Tú estás segura de que tú eres La que dice Vamos aquí, vamos allá Oye, yo soy la que soy en el siglo XXI ¿Tú estás segura de...? La que dice Vamos aquí, vamos aquí, vamos allá Vamos aquí, vamos allá Tú no confías en mí Sí, mamita La que dice Vamos aquí, vamos allá Mira que te voy a llevar al corte inglés, papi La que dice La que dice Vamos aquí, vamos allá Mami, que bueno tú eres Como tú me complace La que dice Vamos aquí, vamos allá Tú te lo mereces Eso y mucho más La que dice Vamos aquí, vamos allá No, no, no Ya quería Ya quería